Ahí en el número 61, ¿cuántos casos hay realmente en nuestro país? ¿Se equivocaron o no se equivocaron? ¿Van a aumentar las cifras hoy o no van a aumentar? Las autoridades han aceptado su error y hoy será enmendado este error y van a dar las cifras correctas según lo que manifiesta el doctor Francis Contreras quien es el portavoz de Sinajer y el que da las actualizaciones de todas estas cifras. Hoy van a detallar caso por caso, han trabajado desde ayer en horas de la noche y ellos ya tienen listo el conteo, ¿podrá subir o podrá bajar? Por primera vez incluso estos casos podrían ir hacia la baja en este informe que nos tiene nuestra compañera Brenda Moncada. Muchísimas gracias compañeros, en estudios me acompaña el doctor Francis Contreras, vocero de Sinajer, doctor, el día de ayer en Hable Cómo Habla Televisión Digital se dio a conocer que se están posteando los mismos enfermos, que se está informando lo mismo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Gracias Brenda, un saludo a los amigos en cabina y a toda la teleaudiencia de Hable Cómo Habla. Efectivamente, gracias a varios ciudadanos que detectaron algunos datos curiosos e irregulares que también a nosotros nos pareció muy sospechosos. Y aquí quiero aclarar algo. Cuando nosotros presentamos los datos, son datos que tienen minutos de haber llegado a nuestra mano porque nosotros hacemos la presentación de información que viene de varios laboratorios. Viene del laboratorio de virología que está en Tegucigalpa, la Secretaría de Salud, el otro laboratorio de virología que tiene la Secretaría de Salud en San Pedro Sula, los dos laboratorios del Seguro Social en San Pedro Sula y Tegucigalpa, y más o menos unos tres a cuatro laboratorios privados que están colaborando tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Entonces, es información que está llegando más o menos de seis a siete fuentes diferentes. Y sabemos que la Secretaría de Salud hace un consolidado y cuando nos llega a nosotros, pues, hace minutos que han cerrado el corte en el laboratorio. O sea, es información muy inmediata. Y claro, la inmediatez de la información entenderíamos nosotros que puede generar cualquier error en la transcripción, en el copiado de los datos. Hicimos notar estas observaciones que nos hicieron a la Secretaría de Salud y, pues, la unidad de vigilancia nos ha confirmado que está revisando dato por dato porque necesitamos información fidedigna, información real. No nos ocupamos ni un dato más ni un dato menos porque los datos son importantes para poder tomar las decisiones más adecuadas. Y entonces, no es solo un número, son personas. Entonces, necesitamos saber efectivamente cuántas personas están en cada municipio, están siendo afectadas y en el número correcto, no ni más ni menos. Entonces, la unidad de vigilancia de la Secretaría de Salud nos ha confirmado que están revisando dato por dato. Claro, estamos hablando de más de mil fichas que tienen que revisar para llegar al dato exacto. Y como les hemos dicho, si existe un número de más, una cifra o un dato que ha sido copiado, pues, hay que restarlo. Y si hace falta agregarlo, pues, hay que agregarlo. Doctor, se estaría notificando, entonces, una vez, de repente puede haber que son menos los casos que tiene Honduras y se va a hacer la corrección y se va a decir públicamente. Yo espero esa información de la Secretaría de Salud. Nos han dicho que la unidad de vigilancia va a hacer la revisión detallada. Yo quiero decir, no crea que me siento muy esperanzado. Yo creo que existe un error, va a ser una cifra no tan alta, porque el número de casos sí me parece que es un número elevado. Creo que existe un número de casos. Si usted me pregunta mi opinión personal, yo creería que incluso en la comunidad existen más casos no detectados de los que se está reportando, porque no se han realizado todo el número abundante de pruebas que nosotros quisiéramos. Quisiéramos hacer más de mil pruebas diarias. Y al hacer más de mil pruebas diarias, evidentemente, vamos a tener un número mayor de casos. Si usted me pregunta mi opinión personal como médico, si hay más casos, yo creería que si hay más casos. Aquí es donde nosotros tenemos que salir a buscar y también un llamado a la población, porque hemos tenido reportes de que hay lugares donde se llega a hacer la prueba y la gente no permite que se le haga. Hay que hacernos las pruebas. Hay que hacernos las pruebas para detectar. Entre más casos detectemos, más logremos identificar dónde anda circulando el virus, entonces más acciones de contención se pueden realizar. Doctor, cambiando un poquito de tema, muchas personas están mencionando, bueno, se aperturaron las comidas rápidas en la capital, se tiene que dejar que se aperturen también las baleadas, los diferentes comercios de comida, pero ellos están tomando las medidas de bioseguridad. ¿Existiría más problemas porque se aperturen este tipo, ya sean casetas o más comidas rápidas? Mire, si usted me pregunta mi opinión como médico, yo le diría lo ideal es que estemos encerrados tres semanas todos, todos, y usted y yo y todos, y el camarógrafo y todos, los que nos están viendo todos en sus casas, pero nos van a decir, mire, tenemos que comer, ¿cómo nos vamos a alimentar? Y es cierto. Y algunos tienen que realizar un trabajo y tienen que salir forzosamente para realizar algunas actividades, el personal de salud, por ejemplo, de seguridad, los comunicadores, la gente que trabaja en el sistema de alimentación, todo lo que nos dan los alimentos. Ok, entonces, usted tiene un lugar donde se preparan los alimentos y se están preparando y podemos inspeccionarlos. Sabemos que se hizo un pilotaje y habían enormes filas de vehículos, hay largas filas de vehículos ahí para la gente adquirir un alimento. Muy bien, la fila de vehículos a mí no me preocupa tanto porque cada quien está dentro de su vehículo y no hay contacto físico. Y si el establecimiento está siguiendo toda la normativa de bioseguridad, todos los empleados siguen los mecanismos de bioseguridad como mascarilla, guantes, se desinfecta, todo, pues el riesgo es menor. Pero me preocupa, y aquí es una recomendación para toda la población, porque en los últimos días y en las últimas semanas sabemos que existió un sistema de delivery o de entrega a domicilio, de cualquier producto, puede ser de supermercado, de alimentos o de medicamentos. Y también ese puede ser un riesgo. ¿Qué significa? Que la persona que está desplazándose por toda la ciudad también puede ser transmisor o puede ser el vehículo de transporte del virus. ¿Qué significaría? Que si usted adquiere un producto por servicio de entrega, el producto que sea, desde un medicamento, desde un alimento o de un producto cualquiera, usted también, cuando lo reciba, tiene que seguir los mecanismos de bioseguridad. O sea, salga con su mascarilla, póngase guantes o desinfectese las manos. La persona que se le entregue, usted observe, pero siempre catalogue que todo lo que está alrededor son potenciales sospechosos, son potenciales casos de COVID-19. Entonces, el artículo que usted reciba también desinfecte, ya se ha hablado de varios mecanismos de desinfección. En las redes puede encontrar, en las páginas oficiales puede encontrar usted cuáles son los mecanismos de desinfección. Busque siempre las páginas oficiales de instituciones donde le puede decir qué mezcla de sustancias a base de cloro y agua usted puede utilizar o a base de alcohol para desinfectar la bolsa donde viene el medicamento porque en el intercambio del producto también es un mecanismo de riesgo y en el momento del pago también o de la tarjeta de crédito si le van a hacer, lleva el vendedor el POS ahí. Entonces, cuando se le entreguen, usted desinfectala. Hay que tener siempre a mano un producto a base de alcohol para desinfectar porque también ahí hay un riesgo. Son hábitos que nosotros tenemos que adoptar ahora porque tenemos que entender que este virus no se va a ir en una semana, no se va a ir en un mes, luego puede venir otro virus. O sea, son hábitos que nosotros tenemos que cambiar nuestros estilos de vida. Muchísimas gracias al doctor Francis Contreras y efectivamente usted puede estar en cuarentena en casa, estar encerrado, pero si está utilizando este tipo de servicios a domicilio, pues cuando usted salga a recibir el producto, desinfecte y utilice todos los mecanismos de bioseguridad. Compañeros, retorno con ustedes a estudios principales.